me encanta fire me encanta que se oiga así y mira con estas lucecitas se mira más 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 cool más me encanta luces de colores y pues vamos a ir a comprar unas crumble cookies y se les voy a enseñar aquí ok vámonos pues ya llegamos vamos a ver qué ordenamos todo se mira rico ahorita les enseño que un pinny ooooooooooooooooooooooooooooooo eso es bueno qué qué qué